bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en bisaglia la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos mil 580 pies cuadrados lote de 0.28 acres construida en 2020 mejor que nuevo no querrás perderte esta belleza con mil 580 pies cuadrados tres dormitorios una habitación adicional dos baños completos pisos cerámicos en todas partes dormitorios alfombrados y la bandería interior esta joya es perfecta para cualquiera que desee una vida cómoda con espacio para entretenerse situada en un lote de gran tamaño de 0.28 acres difícil de encontrar con un patio trasero extendido césped artificial y una pérgola esta propiedad ofrece una generosa área al aire libre para infinitas posibilidades ya sea para organizar reuniones hacer jardinería una futura piscina o simplemente disfrutar del hermoso clima este amplio lote superará sus expectativas en el interior encontrará un interior moderno y elegante con acabados de calidad en todas partes el diseño de concepto abierto proporciona un flujo perfecto entre las áreas de sala comedor y cocina creando un espacio ideal para reuniones o pasar tiempo de calidad con sus seres queridos la cocina seguramente lo complacerá con gabinetes de madera oscura electrodomésticos de acero inoxidable encimera de granito despensa y barra desayunadora el dormitorio principal es un verdadero refugio que ofrece privacidad y relajación el baño privado cuenta con dos lavabos y una gran ducha así como un vestidor los dos dormitorios adicionales son espaciosos y luminosos y acomodan cómodamente a miembros de la familia o invitados ubicada en la codiciada comunidad de candelas esta casa ofrece un vecindario tranquilo y familiar disfrute de la comodidad de parques escuelas centros comerciales cercanos y del fácil acceso a las principales rutas de transporte no pierda la oportunidad de ser propietario de esta extraordinaria casa con su estado como nuevo su distribución espaciosa y su amplio lote es realmente un sueño hecho realidad el precio de venta es de 384 mil dólares para más información al 559 667 47 11 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad 2 ya y y Música Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos. Música